Hola amigos, ¿qué tal? Soy Pilar Blanes y como cada semana voy a daros unos consejillos de las cerraduras de Jinsei Ki. Hoy vamos a hablar de la cerradura 14, que está situada en las últimas costillas flotantes, más o menos aquí. Estaremos en la segunda profundidad y nos ayudará en la tristeza con los órganos que serán pulmón e intestino grueso. Esa cerradura es importantísima porque aparte de ayudarnos en estos recorridos, como he dicho antes, de pulmón e intestino grueso, también hace un recorrido que coge parte de estómago, bazo, corazón y riñón. Por tanto, nos ayudará muchísimo a los ronquidos, anemias, leucemias, inflamación de hígado, de vesícula, hacer unas buenas digestiones, también con la acidez de estómago nos va a ayudar muchísimo. En las adicciones, porque limpiaremos bastante lo que es hígado, de residuos acumulados, de medicación o de que por lo que estéis pasando. Y nos va a facilitar cambios positivos para todo lo que va viniendo. Encantada de estar con vosotras otra semana. Muchas gracias por estar aquí y un beso. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.